Televisión y Movimiento Hola, buenos días. Espero que todos tengan un lindo día. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Les doy la bienvenida como cada miércoles a su programa Médico de Cabecera, un espacio que nos brinda MBM Televisión para el cuidado de tu salud. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo en el canal 152 de Easy y también puedes vernos en streaming en www.mbmtelevisión.com. Puedes enviarnos un mensaje de texto para hacer cualquier pregunta a nuestras invitadas de hoy al teléfono 951-237-1003 o bien puedes hablar al teléfono del estudio 205-6300. Los invito a participar en nuestras redes sociales en Facebook MBM Televisión Oaxaca, darle like a mi página de Facebook nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno o bien envíanos un mensaje al Twitter MBM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Y pues nos vamos a la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de lactancia materna. Es un tema que parece muy sencillo, sin embargo está plagado de mitos, de información incorrecta que han hecho que tenga altos índices de abandono. Más o menos hay una estimación de que en nuestro país solamente se lacta en un 30-40% de los nacimientos y de ahí si se le da un seguimiento en los primeros tres meses, esta cifra puede reducirse a que nada más se les da a los recién nacidos del 12 al 13%. Entonces para eso se me hizo muy interesante que trajeramos a unas asesoras de lactancia para borrar todos aquellos mitos que están alrededor de este tema. Les presento con mucho gusto a Patricia Cordero y a Laide Herrera. Ellas son nuestras asesoras de lactancia en Clínica Doctor Espombo. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues es un gusto tenerlas acá porque realmente es algo de lo que se habla poco, es algo que tiene por lo menos tres generaciones que se ha abandonado prácticamente cuando pues es el estándar de oro de alimentación para nuestros bebés. Tenemos una cápsula informativa de algo que hizo producción para decir un poco de generalidades. ¿Les parece si la vemos primero antes de empezar con ustedes? Sí, claro que sí. Bueno, pues nos vamos entonces a una cápsula informativa. Este es su programa Médico de Cabecera. No se despeguen. Las madres han dado de mamar a sus bebés a lo largo del tiempo sin prestar mucha atención a cómo se agarran estos a la mamá. Los bebés, aunque no se despeguen, quizás no estén bien agarrados. Un bebé que se agarra bien a la mamá recibirá más leche y amamantarlo será más cómodo. Hay una creencia equivocada acerca de que los bebés reciben leche simplemente succionando el pezón, como si fuese una pajita. Si se agarra únicamente al pezón, recibirá muy poca leche. Pero si introducimos más parte del pecho en su boca, la leche corre fácilmente. Como coloque la madre al bebé, es importante para la habilidad del bebé de obtener suficiente leche y asegurar una toma de leche más prolongada. Cuando el bebé se engancha a gran parte de la mamá, con el pezón apuntando al paladar, el pezón alcanza un área cómoda y profunda en la boca. Usará la mandíbula inferior y la lengua para presionar en los sacos de leche debajo de la aureola, liberando leche fácilmente. Un buen agarre es clave para el éxito de la lactancia. En un agarre superficial, el pezón está centrado en la boca del bebé, que no está del todo abierta. El pezón se sitúa bajo el paladar duro, mientras el bebé chupa, pellizca el pezón. Esto, además de ser doloroso, puede dañar el pezón. El bebé, aparte, no puede acceder a las bolsas de leche bajo la aureola, por lo que no puede obtener mucha leche. Primero, empezar a amamantarlo en las primeras horas tras el nacimiento. Si se le deja tranquilo y no se le molesta, los recién nacidos sanos tienen un comportamiento instintivo de lactancia, que les ayuda a encontrar la mamá y a engancharse bien por sí solos. Continuar usando esta posición natural puede ayudar al bebé a engancharse eficazmente durante los primeros días y semanas. Después, alimente al bebé cuando manifieste hambre. Deje a la madre sujetar al bebé sobre el pecho. Esta posición calma al bebé y estimula sus instintos de lactancia. Enseña a la madre cómo anticipar las señales de hambre del bebé, movimientos de succión con los labios, llevarse la mano a la boca y gira la cabeza de lado a lado. Ahora es hora de alimentar al bebé, antes de que empiece a llorar. Después, sujete al bebé de forma que se sienta seguro y que le permita alimentarse más fácilmente. Haga que la madre acerque más al bebé, sujetándolo muy cerca, encarando y tocando el cuerpo. El cuello del bebé debe estar recto, no torcido y oreja, hombro y cadera deberían estar en línea. Esto hará que tragar sea más fácil. Muchas madres colocan el pezón en el centro de la boca del bebé. Esto no es lo más conveniente porque el pezón acaba justo dentro, apretando contra el paladar duro. Lo cual es doloroso y además no deja alimentar al bebé. En vez de esto, alínea la nariz del bebé con el pezón. Sea paciente. Espere a que el bebé abra completamente la boca, como si bostezase. Entonces, llévelo rápidamente hacia el pecho, enderezándolo con la barbilla. Mientras esté mamando, un empujón suave por detrás de los hombros puede afianzar el agarre. El bebé bebe correctamente y la lactancia es cómoda para la madre. Bueno, pues estuvo muy amplia la cápsula del día de hoy, prácticamente generalidades de lactancia. Y ya para hacer las cosas un poquito más específicas, quisiera que me dijeran de primera instancia qué es la lactancia. Bueno, la lactancia materna es un tipo de alimentación que se refiere básicamente a que el bebé o recién nacido se alimente de la leche de la madre. La lactancia materna es la forma ideal de dar a los niños, a los niños recién nacidos, aportarles los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo y crecimiento y que éste sea a su vez saludable. La leche materna es un alimento con características únicas que permite que la madre transmita al recién nacido todos sus mecanismos de defensa. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros le demos la leche materna al bebé desde las primeras horas después del parto. La leche materna, entre sus principales características, tiene que es dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo de una toma, la leche no tiene el mismo contenido de nutrientes al inicio que al final, entre uno de sus tantos beneficios. Claro, esas son por ejemplo las cosas que no podemos ver con la alimentación con fórmulas maternizadas, ¿no? Este es un producto vivo que puede ir cambiando, como bien lo dices, en el transcurso de toda la tetada. ¿Y qué tan frecuente es en nuestro medio? Pues desgraciadamente no es tan frecuente como quisiéramos, ¿no? A partir de los 70, cuando se introdujeron las fórmulas, empezó a disminuir. Pero bueno, los últimos datos del UNICEF dicen que en México la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses ha tenido, se ha duplicado durante los tres últimos años, según la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres. Esta nos dice que pasó de un 14.4% en el 2012 a un 30.8%. Me gustaría hacer mucho énfasis aquí que estamos hablando de lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses, ¿no? Esto es muy motivante, ¿no? Que se haya duplicado en México quiere decir que vamos avanzando y nos debe motivar a seguir trabajando para que todas las niñas y niños tengan acceso a la leche materna, ¿no? Que aparte de darles el desarrollo y crecimiento saludable, les ayuda, ayuda a la recuperación de la madre, ayuda a prevenir muchas enfermedades a largo plazo o por lo menos disminuir el riesgo de tenerlas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por cuánto tiempo debe de administrarse de forma exclusiva? Ahorita que comentabas que se referían estas estadísticas a lactancia exclusiva. ¿Por cuánto tiempo debe de ser así? Mira, podemos contemplarlo en dos periodos. Desde recién nacidos hasta los primeros seis meses, lactancia materna exclusiva y a libre demanda. ¿Qué es esto? A libre demanda el bebé es el que va a dirigir la lactancia, no con horarios. Y exclusiva es nada, nada de té, nada de tecitos, de agüitos, de calditos, probaditas. Realmente la leche materna contiene la suficiente agua para satisfacer las necesidades hídricas del bebé. Y a libre y sin horario significa estar muy atentos a que el bebé nos dé las señales en qué momento quiere mamar. Esto es cuando se pone intranquilo, el movimiento de la manita a la boca, empieza a mover los ojitos, empieza a hacer movimientos de succión. Evitar llegar al llanto, porque el llanto ya es una señal tardía de hambre y nos va a dificultar esa toma porque el bebé va a estar tan desesperado que no va a querer pegarse al pecho. Entonces va a ser un poquito más tardado. Y el segundo periodo es después de los seis meses, previa valoración del pediatra, él debe de decirnos en qué momento vamos a empezar la alimentación complementaria, porque tiene que cumplir ciertos requisitos el bebé para empezar. Esto sin dejar a un lado la leche materna. La leche materna sigue siendo la base principal de la alimentación por el primer año. La alimentación complementaria solamente es para que él vaya conociendo los alimentos, vaya preparándose para empezar. Claro, pues como bien nos comenta Pati, la alimentación complementaria, su nombre lo dice, es una complementación, pero el aporte principal de proteínas, al menos en los cuatro a seis meses como de transición, sigue siendo 100% de lactancia. Ya después va disminuyendo un poquito y poco a poco va subiendo el aporte de alimentación complementaria, pero el mismo niño se regula. El mismo niño cuando ya empieza a requerir más aporte extra, come un poquito más sólidos y él sin que ustedes le estén quitando tomas ni nada, él solito empieza a disminuir la ingesta de leche materna. Vámonos a ir a un corte comercial, vamos a continuar con este tema tan interesante. Llamen al estudio para que aclaren dudas y si tienen conocidas que tengan problemas con lactancia, que no se despeguen de la televisión. Vamos a un corte comercial y regresamos.